Uno de los mejores libros sobre cómo ganar en el juego la vida es las 33 estrategias de la guerra de Robert Greene. Desde mi punto de vista, este es uno de los libros más importantes que debe leer un hombre. La realidad es que vivimos en una cultura que finge que todo es justo, y que todos cooperamos y vivimos felices para siempre. La realidad de este planeta es algo totalmente diferente. En la superficie nos animamos a ser amables y a poner la otra mejilla. El poder detrás de estos mensajes en la cultura popular está empujando a estos mensajes muy útilmente a todas las áreas de la sociedad. La mayoría que creen estos mensajes piensan que son unos intelectuales inteligentes, que lo saben todo. Estas personas siempre pierden, porque no entienden una parte muy importante de la realidad. Las personas con poder real juegan con reglas diferentes. Tus astutos enemigos juegan con reglas diferentes. Vos te ves como un buen hombre, y podés ser un buen hombre. Y sí, es importante ser ético en la vida. Sin embargo, debes entender que la realidad humana es de guerra. Platón dijo célebremente, solo los muertos conocen el final de la guerra. Y ten en cuenta que no todas las guerras son violentas. Hay diferentes formas de guerra. Las mayores formas de guerra modernas se basan en la información y en la psicología. Entonces, ¿cómo superamos esta realidad? Estudiamos la guerra y aprendemos estrategia. Así de simple. La verdad no es lo que vos querés que sea. Es lo que es. Y debes doblegarte a su poder o vivir una mentira. Algunos de ustedes probablemente estén diciendo, pero mister, eso suena como mucho trabajo. Bueno, podés ignorar esta realidad y perder este juego de la vida. O podés aprender y ganar. La decisión es tuya. Recordá que la verdad no es lo que vos querés que sea. Es lo que es. Así que aprende cómo funciona realmente el mundo y superalo. O perdí y viví con el dolor por el resto de tu vida. La estrategia es un sistema de improvisaciones. Es más que una ciencia. Es llevar el conocimiento a la vida práctica. Es el arte de actuar bajo la presión de las condiciones más exigentes. En las 33 estrategias de la guerra, Robert Greene identifica 6 ideales fundamentales a lo que debes apuntar para transformarte en un maestro guerrero estratégico. Número 1. Mirar las cosas como son, no como la colorean tus emociones. Robert Greene analiza la importancia de ver las cosas como son, no como la colorean nuestras emociones. Argumenta que a menudo tomamos malas decisiones porque no damos este paso atrás necesario y analizamos objetivamente la situación. Al hacerlo, podemos ver más claramente las debilidades de nuestros oponentes y cómo explotarlas. El autor advierte que tener una mentalidad rígida puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Así que nos anima a considerar múltiples ángulos antes de comprometernos con uno solo. En última instancia, Robert Greene ilumina la importancia de adoptar un enfoque objetivo para tomar decisiones más sabias. Este tipo de pensamiento es aplicable tanto a los negocios como a la vida personal, ya que nos brinda la claridad necesaria para lograr el éxito. Tomarse el tiempo para observar nuestra situación actual de manera objetiva puede ayudarnos a tomar mejores decisiones y, en última instancia, conducir a resultados más gratificantes. Él también enfatiza en la importancia de prepararse para la batalla para tener éxito. Afirma que si incluso no esperamos una batalla, es prudente armarnos con conocimientos y recursos para estar preparados para lo inesperado. La preparación es clave para el éxito y al anticiparnos a las estrategias de nuestros oponentes, podemos ser proactivos para contrarrestarlas. Esto nos permite tomar decisiones más inteligentes y mantenernos por delante de la competencia. Robert Greene también alienta a usar estrategias de engaño y desvío para tomar a nuestros oponentes con la guardia baja y obtener una ventaja. También señala que muchos de nosotros somos influenciados con demasiada facilidad por nuestros sentimientos. A menudo dejamos que las emociones nublen nuestro juicio y, como resultado, tomamos malas decisiones. También argumenta que es importante permanecer atentos a nuestros sentimientos y no dejar que nos controlen. Es solo a través de una visión estoica y objetiva de la realidad que podemos tomar decisiones informadas y progresar en nuestras vidas. Número 2. Juzga a las personas por sus acciones, no por sus palabras. Este es un concepto importante a tener en cuenta. Si bien las palabras pueden proporcionar información sobre el carácter de una persona, en última instancia son solo eso. Palabras. Las acciones, por otro lado, hablan más fuerte y ofrecen un reflejo más honesto de quién es realmente alguien. Es fundamental recordar que las acciones siempre revelarán la verdad sobre alguien, aunque sus palabras no coincidan. Prestar atención a las acciones de una persona es una de las mejores formas de determinar si se puede confiar en ella y si es digna de tu respeto. Por lo tanto, al juzgar a alguien, es importante no tomar lo que dice al pie de la letra, sino mirar lo que hace y cómo se comporta. Esta es la mejor manera de evaluar el verdadero carácter de una persona. La gente puede decirte una cosa, pero luego hacer algo completamente diferente. Es importante prestar atención a estas inconsistencias, porque puede ser un signo de deshonestidad y falta de confianza. Además, si las palabras y las acciones de una persona no coinciden, puede ser una señal de que no está a la altura de sus propios estándares o valores. Es importante reconocer estas inconsistencias y decidir si es el tipo de persona que querés como amigo o compañero. Finalmente, es importante recordar que todos cometemos errores y nadie es perfecto. Es importante perdonar y comprender los errores de las personas, siempre y cuando estén dispuestos a aprender de ellos. Sin embargo, también es importante reconocer cuando el comportamiento de alguien es consistentemente negativo o destructivo, y decidir si esta persona vale tu tiempo y energía. En conclusión, este consejo del autor de juzgar a las personas por sus acciones en lugar de sus palabras, es un concepto importante a tener en cuenta. En última instancia, depende de vos decidir quién merece tu confianza y respeto. Más importante aún, tenés que juzgarte a vos mismo por este mismo estándar. Tenés que evaluar tus propias acciones de manera objetiva y eliminar las acciones que no sean de alto nivel. Tenés que mejorar constantemente y juzgarte a vos mismo con dureza por no mantener altos estándares profesionales. Número 3. Depende de tus propios brazos. Se te puede quitar todo, pero si aún tenés la habilidad y la estrategia, nada está fuera de tu alcance. Si podés armar tu mente con el arte de la guerra, entonces podrás encontrar la salida de cualquier situación y alcanzar cualquier objetivo. Veamos qué dice Sun Tzu. Ser invencible está en vos mismo. Ser conquistable yace en tu enemigo. Sun Tzu fue un general militar, estratega y filósofo chino que vivió en el siglo VI a.C. Su obra más famosa es El arte de la guerra, un tratado de estrategia militar. La siguiente frase es del capítulo 3 de esa obra y puede traducirse de la siguiente manera. Si sos invencible, entonces nadie puede conquistarte. Si sos vencible, entonces tu enemigo puede conquistarte. En otras palabras, la capacidad de resistir la derrota o la conquista se encuentra dentro de vos mismo. No es algo que te puede imponer otra persona. Por otro lado, si estás dispuesto a rendirte, incluso cuando no estás realmente derrotado, entonces tu enemigo puede aprovechar eso y conquistarte será mucho más fácil. El consejo de Sun Tzu es que la mejor manera de permanecer invencible es mantener siempre la voluntad y nunca rendirse, sin importar la situación. De esta manera podés asegurarte de mantener el control de tu propio destino. Nadie más puede quitarte eso. Sun Tzu también aconsejó que la tarea más importante de un líder es comprender sus propias fuerzas y debilidades, así también como las de su enemigo. Argumentó que la única forma de estar seguro de la victoria es conocer íntimamente ambos lados de la batalla, de modo que uno pudiera tomar decisiones estratégicas informadas. Esto requiere una combinación de fuerza física y perspicacia psicológica, algo que Sun Tzu consideraba esencial en el éxito de la guerra. Al comprender nuestras propias fortalezas y debilidades, así como la de nuestros oponentes, podemos permanecer invencibles. Número 4. Adorá a Atenea, no a Ares. Tenés que hacer que ganar sin derramamiento de sangre o violencia sea tu principal prioridad. En la antigua Grecia, Ares era el dios de la guerra. Ares era el dios de la inteligencia y la sutileza. Debes elegir hacer que la inteligencia sea tu principal arma. Así es, a veces el conflicto es inevitable. Pero la mayoría de las veces, tenés que ser más astuto que tus oponentes, sin que ocurra ningún conflicto en el mundo real. El arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Esa cita de Sun Tzu significa que la mejor manera de ganar una guerra es hacer que tu oponente se rinda sin luchar. Hay muchas maneras de hacer esto, como usar la diplomacia o el engaño. Sun Tzu creía que la mejor manera de ganar una guerra es evitarla por completo siempre que sea posible. Él creía que los generales más sabios son aquellos que pueden ganar sin tener que luchar. 5. Elevate por encima del campo de batalla En la guerra, la estrategia es el arte de controlar y comandar toda una operación militar. Las tácticas son diferentes. Las tácticas son la habilidad de formar un ejército para la batalla en un nivel práctico, para las necesidades inmediatas del campo de batalla. La mayoría de las personas en la vida son tácticos y no estrategas. Táctica y estrategia son dos términos que se usan a menudo en el mundo de los negocios, pero sus significados no siempre se entienden bien. Las tácticas se refieren a las acciones específicas que están diseñadas para lograr un objetivo o meta a corto plazo. Los ejemplos de tácticas incluyen campañas de correo directo, ofertas de descuento o eventos promocionales. Por otro lado, la estrategia es un plan para lograr objetivos a largo plazo. Una estrategia puede implicar trabajar con socios para crear un nuevo producto o alterar los procesos de producción para reducir costos. La estrategia generalmente se enfoca en la misión general de una organización y la mejor manera de lograrlo. Las tácticas están diseñadas para implementar la estrategia y ayudar a asegurar que se cumplan sus objetivos. Las tácticas tienen que alinearse con la estrategia general para ser efectivas. Sin esta alineación, puede ser difícil para una organización lograr los resultados deseados. Por ejemplo, si una empresa tiene un objetivo de aumentar los ingresos de venta en un 10%, entonces tiene que contar con las tácticas que le ayuden a alcanzar estos objetivos. Esto podría incluir realizar descuentos o promociones en ciertos productos o lanzar una nueva campaña publicitaria. Como por ejemplo ahora, podés poner www.desarrollomasculino.com y anda mi página. Pero esperá, esperá, todavía no. Esperá que termine el video. Una vez que termine te vas. Y te fijás las promociones y descuentos que tengo en mis productos. Tienes que encontrar significado a la batalla más importante de todas. La batalla con vos mismo. Todos los días enfrentarás batallas. Esta es la realidad de la experiencia humana en este planeta. Todos los humanos quieren sobrevivir y prosperar en este planeta. Pero si querés prosperar y no solo sobrevivir, tenés que enfrentarte a vos mismo. Por lo tanto, todos los días vas a enfrentar batallas contra las partes más débiles tuyas. Tenés que crear tu guerrero interior para ganar primero la batalla interior y luego la guerra exterior en el mundo. Enfrentate a ti mismo con autodisciplina y enfrenta y supera tus miedos. Estas batallas internas no se pueden evitar. Tenés que ganarlas para operar en un alto nivel en este juego de la vida. Si querés convertirte en un hombre fuerte, tenés que hacer lo necesario para dominar tu forma de pensar y comenzar a ganar en este juego de la vida. En conclusión, te recomiendo que leas las 33 estrategias de la guerra. Que absorbas la sabiduría eterna para armarte para el mundo caótico moderno en el que vivimos. Tenés que tomar posición y elevarte por encima de la mediocridad. Y comprender y aceptar que debes dominar el arte de la guerra. Eso fue todo amigos, muchas gracias por ver el video y será hasta la próxima.